¿Qué tal amigo José? Aquí traigo otro de los tutoriales que me pediste Nuevamente te agradezco tu cooperación Y gracias a ti podemos seguir mejorando cada día Ok, esta canción de línea ocupada del grupo samurái está en el tono de re En esta canción vas a ocupar sextas Pero te vamos a poner la escala para, como siempre acostumbro ponerla Ok, para ubicarnos Sexto mod vamos a ocupar Aquí otra vez Si no puedes hacerle con una sola mano usa la izquierda también Ok, lo voy a hacer con una sola mano, con dos manos para que se alcance a ver Aquí empezamos, empezamos en un La y un Fa sostenible al mismo tiempo Esa va a ser la figura número uno, vamos a darle la figura número uno otra vez Otra vez a la figura número uno Figura número dos Figura número dos, repito otra vez Ahora vamos a juntar la uno y la dos ¿Cuál es la número tres? Repito la número tres Otra vez la número tres Me equivoqué, debe ser aquí Ok, vamos a juntar la figura número uno, dos y tres Repito, vamos aquí Y cerramos la figura cuatro Ok, otra vez Ok, la última, la cuarta figura es Ok, ahora lo voy a hacer con una mano Yo le puse ese efecto, pero tú le escoges algo mejorcito, algo parecido Pero es lo que yo tengo más o menos, tiene un efecto ahí como de un jet Pero me gustó, suye, suye dramático, algo Algo diferente Entonces va a su par sextas, vamos a pasarlo de la guitarra Ok, vamos a seguir con las guitarras Con la guitarra eléctrica Vamos a salir, vamos a poner un número catorce del proc Ok Vamos a hacer la guitarra Vamos a usar la escala de re también Hasta ahí vamos a ocupar, ok Vamos a empezar de un la Esto es lo que ya te había puesto en el otro video de Industria del Amor El calón Ok, para que se dé un efecto como que está haciendo un Está escalando las cuerdas de la guitarra Entonces vamos a empezar de un la Otra vez repito Repito una vez más Cuando llegas ahí Otra vez Ok, repito desde el principio Una vez más Segunda figura de la guitarra Segunda figura otra vez Tercera figura de la guitarra Tercera figura otra vez Primera figura Segunda figura Segunda figura Segunda figura Tercera figura Cuarta figura Cuarta figura Y ya nomás cierras Con el efecto El otro Vamos a poner otro efecto Haces sextas Acuérdate Otra vez El final de la guitarra Y los tonos que acompaña Son un re Un sol Y un la Va jugando Cuídalos Porque a veces Porque a veces no cambia A veces Se queda en la O se queda en sol Vele checando ahí Cuando vayas acompañando Para que los vayas Identificando Vamos a poner los tonos Con la mano Izquierda Ok, son los tonos Que ocupas un re Vas a ocupar un sol Vas a ocupar un la Ok, entonces Vamos a entrar por segunda En la Metes una tercera Ok Ya cuando vayas siguiendo la canción Acuérdate que lleva nomás El re El sol Y la Y nada más Ve cuidando Los tiempos Hay veces que Como parece que Que quiere cambiar Pero a veces Se queda en el mismo tono Lo vas a identificar fácil Cuando lo vayas escuchando Ok mi amigo Aquí tienes Línea ocupada De Samurai Un tutorial más Para el señor José García de Los Ángeles Que nos está patrocinando Este tutorial Gracias por tu cooperación Vamos a seguir mejorando Cada día más Gracias por ver el video